¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando sin parar! ¡Sabor! ¡Saborcito! ¡Con Laurita! Pasó los días sin tu amor, sin saber nada de ti Quisiera verte una vez más y después morir, morir Una mentira pudo más que el amor que yo te di Yo te juro corazón, que mi amor es para ti Me han dicho que estás solo, solo, solo Cariño mío vuelve, siempre te amaré Me han dicho que estás solo, solo, solo Cariño mío vuelve, siempre te amaré ¡Eso! ¡Eso! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cinturita! ¡Con sabor! ¡Gira! ¡Gira! ¡Gira tu cuerpo! Pasó los días sin tu amor, sin saber nada de ti Quisiera verte una vez más y después morir, morir Una mentira pudo más que el amor que yo te di Yo te juro corazón, que mi amor es para ti ¡Cintura! 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 Me han dicho que estás solo, solo, solo Cariño mío vuelve, siempre te amaré ¿Cómo dicen? ¡Cóm intense! ¿Por qué te puedo ofrecer? ¡Dinero no tengo! Tan solo te ofrezco mi amor sincero ¿Por qué te puedo ofrecer? ¡Dinero no tengo! Tan solo te ofrezco mi amor sincero Así se baila, así se goza ¡Vacílate! Y fija el ritmo, sigue el sabor, así ¡Saborcito! ¡Y todos los parabotellas arriba! ¡Arriba las botellas! ¡Cómo dicen! ¿Y qué dicen los bachazos? ¡Se cansaron! ¡No, no, no! ¿Y ahora qué dicen las mujeres? ¡Se cansaron! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué roche! ¡El Perú para el mundo entero! ¡Laurita Pacheco!